¡El Granada se siente orgulloso de tener una mejor afición de España! ¡Soy solo jugador número 12! ¡Enhorabuena! ¡Este reconocimiento es nuestro! ¡Nuestro vicepresidente estaciente! ¡Nuestra la camiseta embarcada! ¡Seguir apoyando siempre el club! ¡A seguir estando siempre en Granada, Club de Fútbol! ¡Aquí no vamos! ¡Aquí no vamos! ¡Forderingue dementation! ¡Cada club de fútbol ha creído這個! ¡Forderingue de defending! ¡Forderingue de against! ¡Forderingue de against! ¡Forderingue de against! Gracias.